Hola, mi nombre es Suleika Ferre. Es un gusto participar de las jornadas de economía de la salud. En esta oportunidad les voy a presentar el trabajo impacto de la introducción de implantes subdérmicos en Uruguay en la fecundidad adolescente, en coautoría con José Ignacio Antón de la Universidad de Salamanca y con Patricia Triunfo de la Universidad de la República. Uruguay presenta características particulares en lo que tiene que ver con su comportamiento reproductivo. Inicia tempranamente la transición demográfica. En 1960 la tasa global de fecundidad era de 2.7 hijos por mujer. Sin embargo, esto contrasta con lo que ha sido la evolución de los nacimientos de adolescentes, que históricamente han tenido tasas elevadas en el entorno a 65 por mil. Ese desacople entre la fecundidad adolescente y la fecundidad global es una de las principales características de Uruguay en términos reproductivos. Ahora bien, si observamos en el gráfico, a partir de 2015 comienza un periodo excepcional de caída de la tasa de fecundidad adolescente, alcanzando en 2019 un valor de 32 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años. El objetivo de este trabajo es justamente analizar las causas de esta caída. Para ello, nos propusimos analizar el impacto de la incorporación de los implantes subdérmicos en la canasta de prestación gratuita del sector público montevideano en los nacimientos de madres adolescentes. A fines de 2014, Uruguay incorpora los implantes subdérmicos dentro de la canasta gratuita de métodos anticonceptivos ofrecidos en hospitales públicos. Recién en 2019 ingresa como método a unos pocos hospitales privados, por lo cual aprovechamos este experimento natural. Nuestra estrategia de identificación se basa en el supuesto que los nacimientos asociados a embarazos planeados no se verían afectados por la disponibilidad de los implantes subdérmicos. Para ello, utilizamos los nacimientos provenientes del registro administrativo del sistema informático perinatal, en el que justamente se cuenta con el autorreporte de la madre en el primer trimestre sobre si el embarazo fue planeado o no. Vamos a trabajar con las concepciones ocurridas entre el 2013 y el 2018, concretamente 23 meses antes de la introducción de los implantes y 41 meses después para el departamento de Montevideo, que es la capital del país, en donde se concentran la mitad de los nacimientos de todo el país. Con el fin de explorar el efecto causal de la política, empleamos el método de doble diferencia en el que analizamos el cambio entre nacimientos del sector público, planeados y no planeados, y el método de triples diferencias, aprovechando el hecho de que los implantes no estuvieron disponibles en hospitales privados hasta 2019. En esta figura observamos la evolución de los nacimientos mensuales planeados y no planeados de adolescentes, tal como se observa, las trayectorias de los dos grupos resultan aparentemente paralelas con una caída relevante de la fecundidad adolescente en ambos grupos. Sin embargo, esta caída parece iniciarse con anterioridad al momento del inicio de la disponibilidad de implantes. En esta tabla se presentan los resultados del modelo de doble diferencia, son las columnas 1 a 3, y triple diferencias, columnas 4 y 5, en los que permitimos que el efecto de la política cambie a lo largo del tiempo, en los primeros 12 meses, entre los 13 y 24, y así sucesivamente. En todos los modelos se incluyen efectos fijos por grupo y efectos fijos temporales, y se agregan tendencias lineales y cuadráticas. Si bien algunos de los coeficientes del modelo 1 son significativos, los resultados son altamente sensibles en la introducción de tendencias temporales. Por tanto, no podemos rechazar que la introducción de los implantes en Montevideo haya tenido un efecto nulo sobre la fecundidad adolescente. Por último, como se observa allí, los resultados del modelo de triples diferencias muestran que no es posible rechazar la hipótesis nula de que el tratamiento sea significativamente diferente de cero en ninguna de las especificaciones. Y los resultados son robustos en la introducción de una tendencia lineal específica por grupo y sector. No lo presento aquí, pero también se realizaron varios análisis de sensibilidad utilizando el modelo de triples diferencias. Normalizamos los nacimientos respecto al número de usuarias del sector público y privado. A su vez se realiza el análisis para dos grupos de madres, aquellas con niveles educativos más bajos y aquellas madres solteras, y se incorpora una política placebo en la que asumimos que los implantes estuvieron disponibles 12 meses antes. En ninguno de los casos se encuentran efectos significativos. En resumen, al no encontrar efectos significativos en ninguna de las especificaciones, concluimos que los implantes no tuvieron efecto en los nacimientos de adolescentes. Entendemos que podrían existir potenciales canales de sustitución o complementariedad entre métodos anticonceptivos o incluso con el aborto, el cual era legal y estaba disponible en el periodo, lo que no nos permite diferenciarlos por no contar con una estrategia pura de implementación de la política. Muchas gracias, dejo mi contacto para consultas o dudas.